Entra la santa Pequee Ya 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 ¡Puedes la jabra que es el cantor!? ¡Puedes como el ¡Tra! ¡¡Tra! 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 Si ¿Qué tal? ¿Por qué se pasan frente anos papas? verá se lo están grabando ¿Están grabando? ¿Están grabando? Está grabando Ah, eso lo están grabando Sí ¡Eeeeh! ¡Simpáticamente! ¡Cuatro, tres! Y estamos... Estamos felices de nuestro reencuentro con nuestro productor Porque en este momento lo que estamos haciendo es... Volver a empezar... No, no, no voy a volver a empezar, usalo Pero como en este momento...